Sean bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para aquellas personas que quieren algo de protección. Y es la oración a la Santa Cruz de Jesucristo para protección contra el mal. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Querido Dios, Padre amado, Rey de gloria, vengo a tu presencia en acción de gracias y declaro tu cobertura. Declarando tu protección, confiando en que tú eres mi protector, mi guardador. Reclamo todas las promesas de protección que existen en tu palabra. Ahora, caerán a tu lado mil y diez mil a mi diestra, mas a ti no llegará. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Porque sin ti no soy nadie y no puedo vivir. Necesito que me escuches siempre que necesito, para no sentirme solo, mucho menos abandonado. La protección es fundamental para mi vida, porque me cuida de todo mal siempre. Confío en tu poder para ser mejor persona, para que me ayudes a lograr todo lo que me propongo. Sin ti, mi vida no tendría sentido alguno. Por eso acudo a ti cada vez que te necesito. Cuento con tu respuesta, que llegará apenas sienta lo que mi corazón está sintiendo, porque eres noble y poderoso. Tú me guardas de toda mortandad, que en medio del día destruya, y toda saeta que vuele de noche. El diablo anda afuera, como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo tengo la mente de Cristo, y no vuelo a carne. A sabiduría humana, vuelo a Cristo. Tengo la mente de Cristo. No le damos cavidad al mal, que quiera tomar posesión, porque no tiene poder sobre los que creemos y predicamos la palabra de Dios nuestro Señor. No tiene autoridad, no tiene poder, no tiene legalidad en los hijos de Dios. Nada puede afectarme cuando estoy protegido por la fe de tan grata manera. Por confiar, soy en el Hijo de Dios, quien es mi mejor amigo, y resguardo en todo momento. Soy libre, blindado por la sangre de Cristo. No llegará a mi mal alguno. Ni plaga tocará mi morada. Ninguna enfermedad llegará a mi puerta, mi hogar o mi familia. Me declaro libre por la sangre del Cordero, protegido contra cualquier mal habido y que vendrá. Dios eres grandioso, porque nos toca siempre el corazón, convirtiéndonos en mejores personas. La restauración es uno de los mayores poderes. A ti sea la gloria y la honra mi Rey. Por los siglos de los siglos. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com